Música Levanto mis manos, oh Señor, yo te quiero adorar Levanto mis manos, oh Señor, tu gloria quiero alcanzar Levanto mis manos, oh Señor, yo me rindo a ti Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en ti Yo quiero volar a cruzar y volar Mi alma elevar hacia tu dolor Yo quiero postrarme en tu presencia y adorar Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar Levanto mis manos, oh Señor, yo te quiero adorar Levanto mis manos, oh Señor, tu gloria quiero alcanzar Levanto mis manos, oh Señor, yo me rindo a ti Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en ti Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en tu presencia y adorar Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en tu presencia y adorar Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en tu presencia y adorar Levanto mis manos, oh Señor, ven a volar en tu presencia y adorar Yo quiero mostrarme tu sensación y adorar Levanto mis manos, quédate allí Levanto mis manos y adoro tu nombre Levanto mis manos y adoro tu nombre Levanto mis manos y adoro tu nombre Levanto mis manos, levanto mis manos Yo levanto mis manos, las levanto Yo levanto mis manos, aunque sin fuerzas las levanto Yo levanto y te adoro Yo las levanto y yo te adoro Yo las levanto y yo te adoro Yo las levanto, yo te adoro Yo las levanto y yo te adoro Yo las levanto, yo las levanto En las pruebas, las levanto Yo las levanto, yo las levanto Yo las levanto y adoro tu nombre Levanto mis manos Levanto mis manos Yo levanto mis manos Yo las levanto, yo las levanto Yo las levanto y yo te adoro